La cámara, el micrófono, tu juego favorito. ¿Ya lo tienes todo para retransmitir? Sentimos chafarte el momento, pero falta uno de los elementos más importantes para crear contenido en Twitch. Puedes hacer streaming desde una consola si no cuentas con un ordenador potente, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puedes poner alertas de seguimiento o mensajes, ni añadir imágenes a tu retransmisión. Para disponer de un streaming completo, necesitas instalar OBS Studio. ¿Qué es OBS Studio? Buena pregunta. Es un software gratuito y de código abierto que te permite grabar y retransmitir contenido en vídeo por internet. Es decir, tu herramienta clave para realizar streaming en Twitch. Solo tienes que entrar a su página web y descargarlo. No te preocupes por tu ordenador, puedes descargarlo para Mac, Windows y Linux. Además, puedes grabar tu streaming para compartirlo en otras plataformas e incrementar el alcance de tu contenido. Pero antes de darle a iniciar streaming, tienes que configurar OBS Studio con tu cuenta de Twitch. Vamos a instalarlo contigo y así será mucho más sencillo. Descarga la aplicación de su web oficial, elige tu sistema operativo y ya lo tienes en tu ordenador. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. El segundo paso es abrir el programa, hacer clic en ajustes, entra en emisión para introducir la clave que lo conecta a todo. ¿Dónde está la clave? Te estarás preguntando en Twitch. En la configuración de tu panel de control. En la sección de stream está la clave que necesitas. Lo sabemos, mucho texto. Parece la contraseña del wifi de la casa de tus padres. No necesitas escribirla una a una, puedes copiar y pegar en OBS. Dale a aceptar y listo. Pero espera, no te vayas aún. Quedan los típicos flejos. Detalles de conexión que ayudarán a que tu streaming funcione. Toca fijarse en el bitrate. ¿Bit-tr-qué? Bitrate es la opción que encuentras en ajustes y salida de emisión. Este número indica la cantidad de datos que emites desde Twitch. Tal vez te parece que estamos hablando en chino. Pero, ¿y si te decimos que corresponde a 720p, 1080p? Estos términos te suenan más, ¿verdad? Cuanto mayor sea este número, más datos vas a ofrecer en tu streaming. Si, por ejemplo, pones un valor de 3.000, la calidad será de 1080p. Para transmitir en Full HD la mejor calidad, necesitas un bitrate de 3.500 a 5.000. Asegúrate de tener una buena conexión a internet y un ordenador que soporte estas características. Si notas que tu directo va con lag o trompicones, prueba a bajarle el bitrate. Ya tienes todo listo para empezar tu aventura en Twitch. ¡Hasta la próxima Metriculer!